Y hola mis chicos y pues yo quería grabar un poquito de Minecraft y vean lo que me encontré Si, un maldito río, no, ojalá fuera un río, un maldito océano en medio de la puta nada donde estoy aquí solo Vean, miren, miren, hasta hay patos, hay cosas raras, vean ese pulpo, está buggeado Este maldito juego de gráficos ya ni siquiera me puede dejar disfrutar de este juego que pagué casi 20 euros por él Y vean, puedo jugar el puto Crysis 3 mientras renderéis un video y miren esos gráficos de mierda, miren, miren esos gráficos Y me va mal A ver, vamos a ver Y lo chistoso es que reparezco al lado de una puta isla que solo se encuentra en el maldito En el maldito universo de Chuck Norris Que estas islas no las encuentras cuando las necesitas Mierda A ver, ve, a mí, mira que puto lagazo me da cuando grabo con el puto Braps ¿Cómo es que puedo jugar al puto Crysis 3 mientras renderizo algo y no al puto juego de Minecraft? Ah ¿Qué es tu culpa, maldita vaca? ¿Qué es tu culpa? Hija de puta, hija de puta muere, hija de puta muere, maldita, maldita, muere, maldita, maldita No 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 hay nada, ni siquiera hay un árbol para hacerme una casa en este maldito juego Ya es suficiente Aparte que me acaban de matar hace rato A ver, vamos a buscar una isla buena A ver si hay árboles o algo Madre mía Cuando necesitas estas vacas o las semillas de esto No lo encuentras, ¿verdad? Miren, ahí hay un árbol a la derecha Vamos a ver si hay una verdadera isla Y no, claro que no, solamente hay un maldito árbol ahí Solo hay un maldito árbol Que con ni ese árbol me puede alcanzar para fundar una escuela Maditas vacas A ver, vamos a ampliarlo más, a ver si hay cosas Papel, paper, a ver Una brújula A ver, vamos a ampliar el mapa Vamos, vamos, vamos Un nivel más, uno más Ustedes, no, este no es Otro, otro, venga ¿Quién cuña inventó los putos crafteos, eh? Yo digo que va a ser el gordo Vamos 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 No No, no hay ninguna puta isla rodeando a esta isla Me cago en Solamente hay Esa de ese puto árbol de que ni siquiera me puede servir Y no tengo ningún mod Para que me genere un mundo así de estúpido Solamente tengo el Optifine Como dije Me puede ir bien el Crysis 3 Espinó este juego que utiliza Java Mierda A ver, vamos a talarlo Vamos a ponernos las herramientas buenas A ver Una chita Un pico de diamante Una pala No, ¿dónde está? ¿Dónde está? La espada Aquí Una espadita Y una pala Y una pala No, esta no es esta fea La de piedra Ahí está A ver, vamos a ponernos en modo normal A ver Puta música Está mejor la del Goku O la del Dragon Ball La música ¿Cómo puede ser posible? Vamos Una semilla Una semilla Para fundar la escuela No Ni una puta semilla Ni una puta semilla Maldito juego de gráficos Está mejor el Battlefield Play for Free Que esta porquería Hasta el Happy Wheels está mejor Maldita cosa Maldita cosa Mejor me voy a jugar al Terraria Mejor me voy a jugar al Terraria En vez de esta cosa Porque el Terraria es mejor juego Sí, ajá Lo que sea, maldito juego ¿Verdad? 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 Que expandean una isla Que se da por infinita De encontrar Y ahora le encuentro a la primera Que yo solo quería jugar Este juego por diversión Mientras se renderizaba algo Me cago en la Mejor hago un barco Y me voy a ver A tomar por culo A ver A ver Dos Porque ya sabemos Como va el tema Vamos Vamos, vamos Por favor Encuentra una isla No 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 Ah, buen ¿Por qué me salí del maldito bote? Abrí el botón equivocado Oh, maldito Y aparte con la porquería de gráficos Que nada Esta cosa Nada más lento Que el Mad Steel Por favor Oh Vamos Que Maldito barco Maldito barco Ah, maldito barco Bien Vamos, vamos Nomás no te rompas, eh Nomás te rompes Si te juro que Apago la computadora Vamos, 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 vamos Encuentra una isla Que debe haber No, no Me cago en No 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 Que pasa Que pasa Que pasa No, no Que si me en mi teclado Se quedó sin pila Me cago en la puta Me cago en la puta Madre Me tenía que pasar esto Cuando más lo necesitaba Me cago en Maldita sea Maldita sea Madre Pues nadie se muere Ahogado Excepto el puto Jason Borges Juego de gráficos Mejor me voy a jugar Como dije Loro O el grito de guerra Mejor Puta mierda De gráficos No Saben que Me voy de grabar Me voy de YouTube Ya está Me voy del puto YouTube Me voy de YouTube Te